vaya ya 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 entonces vamos a seguir con otros hueques también acercaremos el huacal por ahí para no estar más no más uno va a estar sin porque yo pensaba poner uno si uno no uno si uno no pero si pongo así muchos la van a pensar en cambio si queda uno sin para qué va uno no más quiere decir simbola hace para allá la picardilla le gusta vaya entonces es que yo tengo que estar aquí no para abajo lo quiero agarrar a todo permiso vaya entonces no no porque voy para acá entonces vamos a hacer este pequeño jueguecillo verdad vamos a hacer vamos a tirar las chibolas como sea cómo sea entonces para donde van a tirar para allá para allá van a ir pasando van a ir pasando si alguien le tira porque aquí vamos a poner castigos si miramos una huecada mire pues un ejemplo si usted se la tira a la yolanda y la yolanda se quita por eso mire uno está 111 que quede uno va a quedar sin sin nada para que tenga un poquito más de tiempo porque todos tienen una no va a tener tiempo la tiran aquí a venir la otra entonces va estamos pilas 3 2 mire bueno aquí no sé cómo se van a tratar ustedes porque cuando usted usted la tire a simón y vuelve a tirar usted se la va a tirar vamos a ver si me puedo poner a este lado llega 3 2 1 llega le cayó cacatea no 3 2 1 llega vaya niños pila 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 otra 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 cállese niño tan asco también metanlo juanchón juancho metanlo ahí mucho joder hay peligroso le cae una chibolita un zorro ranazo voy 3 2 2 1 llega 3 2 2 1 llega y por qué tiene dos usted porque la gente todavía no tenía ay lo cayó al piano otra otra es que usted tira la que es el chiste ayúdenle a traer algo acá trae el papel por ejemplo trae el papel por ejemplo para más cerca la puedo agarrar ay es y me mojé no también 3 y si se puede pero si usted tira está algo durito 1 2 3 1 2 3 1 2 1 3 1 2 3 1 4 1 1 2 1 1 un poquito para adelante llega 321 llega más rápido 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 321 llega y por qué vino tanto pues natalia también este tipo de otra vuelta para allá 321 llega ve le cayó el piano va a tocar llenar otra y no pero tú lo tienes duro para parar para el frente no para un lado y mira porque no nos tiramos así ya ah y creo que hay bolsas también con bolsa de quedarle ahí creo que estaban en la onda está aquí con las dos abiertos en solos y que vayan abiertos de un solo no pero no pero una bolsa porque no hay para vivir con la bola para para tratar de darle el aburrimiento dice sudamos hoy Llegale Sí, ahí se ve que es bien limpio Llega Como ustedes quieran Tres, dos, uno Llega Ay, mi vida Pero ese chuchito Lo pasó pateando El huevo que le ha dolido ya la bolsa Pero le da delicado Uno, dos, tres Llega para allá Llega para allá Tres, dos, uno Llega Es que yo Chandra Es que Sandra Si usted ve que Corren las boladas para allá Mueva un poquito para allá Porque usted las cacha Aquí ve Y siempre Se les daban Es que usted Usted las recibe aquí Porque no quiere Que le caigan El guacimbongo Ay, no, mira Cómo me cayó Por cómo la recibe Por eso Porque recibe aquí Todas las chispan para allá Pilas Tres, dos, uno Tres, dos, uno Ve ¿Por qué me la tiras a mí? Es que me confuso Llega, Sandra Ves Espérese Voy, se va Ves A tirarse la iba Llega ¿Qué va a mirar usted? ¿Qué va a mirar usted? ¿Qué va a mirar usted? No, 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 no Son un ratito, son un ratito 3, 2, 1, llega ¿Y para dónde le van a dar? Para acá ¿Quieremos a la Juan? ¿Quieremos a la Juan? Pues sí Si quiere cambiar de puesto, cambien Uno allá, otro aquí Ta, 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 ta Mira, no te le comentan ¡No me la tiras! ¡No me la tiras! ¡Piérmela bien! ¡A usted no me la tiras! ¡Júntela! 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 ¡Yo! ¡Más rápido! ¡Ah! ¡Mira, no, grabe! ¡Júntela! ¡Júntela! ¡No! ¡No me la tiras! ¡No me la tiras! ¡No me toque! ¡Júntela! ¡No me la tiras! ¡No me la tiras! ¡Ay! ¡Sí, no! ¡¿Qué tal?! ¡No me la tiras! ¡Estamos! 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 ¡Ay, no! ¡Yo sí sudé! ¡Sudamos! 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 ¡Vaya niño! ¿Qué le pasaba pues? ¡Turbo! ¡Turbo! ¡Diso! ¡Quién! ¡Quién! ¡Ven! ¡Arriba! 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 ¡Quién! ¡Tranquilito Caminito! ¡Tranquilito! ¡Tranquilito! ¡Ven! ¡Ven! ¡Vendemos chuchos! ¡Cinco mil dólares cada uno! ¡Ya en el puesto 10! ¡Ajá cabal! ¡Mancitos! ¡Pero mansitos! ¡Esto! ¡Ay Dios! ¡Lo puede acariciar! ¡Lo puede! ¡Ajá! ¡Puro amor! ¡Puro amor! ¡Puro amor! ¡Listo! y mimi si tú la vamos así no hacer ahora que vamos bien no 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 con ustedes más bien la tarata tata 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 va pinchada poco uso enseñe el poco uso 900 kilómetros un poquito preocupado y antier la compró y aún así le luciera me con estos grandes perubones que se van a dar quedando en el cebollero alguna picha este estilo le gusta de motos altas pero no tanto esta es pequeñita y manejela y no puede manejar manejela guancho llévesela para allá ya que se atraiga solo para acá del tanque guancho llévesela guancho llévesela guancho llévesela guancho 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 ¡Miguel! 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 Mira la cara de la santa. ¡Allá está! ¡La santa venía! ¡Concentrada en la cabeza! ¡Ya no le confiaron a nosotros. otra y que se me guste pues del agua que más quiere pulsar una onda de por aquí o esto cuando la moto cuánto le compró igual a qué pero no le ha ocupado ya está desarrollada ya tiene la placa cuánto y usted cuánto y usted exacto ahorita ya bajaron están en promoción 1199 1199 están en promoción están en ganga a ustedes cuáles le gustan de estas o de aquellas o sea digo de estas o de aquellas como estas le gustan altas grandes le gustan grandes a usted le gustan grandes o te gustan grandes o pequeñas pequeñas y usted grande a mí no están grandes pero este tan pequeñita que diga se ve se siente porque delgadita y cortita vaya entonces si van charro pasos de otra por hoy nos vemos la próxima adiós 12 22 26 35 35 25